En hechos confusos que son materia de investigación de parte de las autoridades, fue asesinado por arma blanca un hombre identificado como Leonardo Santiago Sánchez en el barrio Simón Bolívar. Según la información entregada por los testigos del hecho, este incidente se presentó luego de un presunto intento de hurto, donde quien iba a ser la víctima agredió a Santiago Sánchez, causándole la muerte en defensa e hirió a otros ciudadanos. Hechos como este son recurrentes durante los fines de semana en Ocaña.